Hola que tal, soy Moloro, este es mi amigo el Chenchu, dile hola a esta gente Chenchu hola a esta gente Chenchu estamos currando aquí en desplazar los manolitos que llevan allí viviendo en el cine llevan viviendo encerrados en el cine, durmiendo en la butaca, cazándose en los pasillos y tal, llevan ahí años, porque estas casas no son prácticas para ellos, no son practicables entonces estamos mudando toda la producción, veis que aquí ya no trabaja nadie estamos mudando, menos ese de allí que es idiota y este que es tonto también bueno, este es cinéfilo, este no hace nada útil en la vida, no tiene ninguna profesión porque es lo que es cinéfilo, se dedica profesionalmente a haber visto muchas películas en su vida y creerse que como ha visto muchas películas ahora sabe más de cine que la gente que hace pinículas y entonces critica las películas sin haber estudiado critica las películas en internet, bueno y en redes sociales, ni siquiera en blogs ni nada solo va a redes sociales y le escribe a los directores de las películas y le dice que ellos no saben de la línea del plano ni nada a la gente que hace pinículas de verdad, ellos que solo las ven, ellos les escriben, les dicen esas cosas pero bueno, de todo hay en la línea del señor tenemos muchos, muchos cinéfilos aquí en Villa Manolitos, por eso les hicimos un cine o bueno, o como esto es una quinta generación digo yo, bueno, algún Manolito quedará de la primera generación trata de que en el fondo es un poco culpa mía por ponerles un cine se quejarán encima ala, y ahora cuando se extienda por aquí la hierba cuando se extiende se ha enfadado los que me estaban viendo se han enfadado con el bot ha llegado el bot, le ha dicho a uno que no pusiera muchos emoticonos seguidos y se han enfadado total, que son unos obsesos de criticar cine y tal hola, hola, ¿qué te parece que vayan a hacer edición del director de la película de la Liga de la Justicia? ¿eh? que decían que no existía el montaje y ahora resulta que lo van a poner ¿cómo no iba a existir si lo van a poner? ¿y si existía? hola Destructor 5074 a ver, ¿y si el montaje de la Liga de la Justicia existía? ¿eh? el Snyder Cut, si existía porque se tienen que gastar ahora 30 millones de dólares en terminar la película pero que yo encantado, ¿eh? que a mí, siempre más películas, mejor pero es que entonces ahora, ¿cuál de las películas es canon? ¿la otra o esta? si no va a haber si tú te crees que en las demás películas que que haya relacionadas con ellas van a va a exigir eso la trama que sea de una manera o de otra no va a afectar a las películas de manera ninguna ni a Wonder Woman ni a Aquaman ni a Aquaman este sigue sin ser nadie sigue sin tener profesión tengo que poner aquí como tengo ocho curritos de estos tengo que poner tengo que ponerle más casas de estas ¿de qué tal tal episodio? pues le hemos hecho una casa aquí a los manolitos un cortubernio para que vivan aquí ocho granjeros estamos mudándolos a vivir aquí ahora le vamos a poner aquí arriba ocho cosos de ser granjeros de estos bueno, ocho no con cuatro o cinco aunque chutan en este momento creo que solo hay dos solo hay dos tengo que hacer más pito, pito, pan comando de madera cero estos son las cosas de tren hay un poquito de carbón ¿cómo se hacía cómo se hacía cómo se hacía la compostadora la compostadora se hace solo con tabla ah, vale super guay vale, super guay de eso voy a tener un puñado en cuanto quite esto de aquí que no me hace falta ya para nada y les ponga uno coso de eso aquí al final ah, ya sé dónde los voy a poner que no sabía yo dónde ponerlos y se me acaba de ocurrir al final de las chorrenas de agua si no ves que las chorrenas de agua no hace falta que sean tan grandes en la vida real a ver esta va a ir aquí trasca está llena de agua se puede bueno, pero pero trabajan en ella igual mira, la he cogido para currar la he cogido igual ¿qué tal? te voy a mudar esto no te importa te lo voy a poner aquí al fondo ahora trabajas ahí en la charca para que vivas bien 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 mojado y bien humedecido ni siquiera me lo agradecido mira que es idiota tengo seis puedo hacer una una comportadora puedo hacer ¿no? solo nos falta una loseta para poder hacer la comportadora pero en casa hay bueno y el episodio trata de eso de que estamos haciéndole eso a los manolitos pero también trata un poco del del Snyder Cut de de la Liga de la Justicia la verdad es que la película el Snyder Cut mola muchísimo más acordaros que yo trabajo en todas las películas de la historia de la humanidad y por lo tanto también he trabajado en el Snyder Cut en el Snyder Cut también he trabajado aunque yo he trabajado en todas las películas que existen ah pues adelantanos a algo ah vale pues el supervillano era el supervillano un bigote es un bigote ¿os acordáis de la primera historia de la Liga de la Justicia de los TVOs? que se juntan la Liga de la Justicia se junta porque hay unos extraterrestres que llegan a la Tierra que van que son como una estrella de mar que se pegan a la cara de la gente pues Snyder dijo que eso no era creíble y que y que en vez de eso iban a ser bigotes ahí está bien no, ahí no me gusta eso luego al Josh Whedon le pareció una soberana tontería se lo tomó fatal y se emperró se emperró se emperró en que tenía que que borrar los bigotes de la película quedó fatal eso quedó todo como el culo quedó todo como el culo ya hay un coso de estos en cada lado no, en este no hay ¿cómo es que en este no hay? pues yo me acuerdo de haberlo puesto pues ya está ahora ya tenéis un montón de estos para vivir de ello y tenéis aquí las camas esto es la estación de tren hay un pavo que vive en la estación de tren que se metió ahí de bebé creció y ahora no puede salir ahora no puede salir no puede andar es incapaz de moverse ¿qué? encerrado y pata la vida por idiota ¿no? los errores de la infancia a veces tienen secuelas hasta que no alcanzaba una elevada edad vamos a dormir pues hemos terminado un proyecto así en dos días pim pam pum pim pam pum a dormir que ahora mismo me viene mal señor señor libro maldito esos granos que veis a los lados veis que hay unos granos a los lados que salen así en el ray tracing a que no sabéis lo que es esto simula la luz simulando los fotones los rayos de luz que se mueven desde las fuentes de luz hasta los sitios ¿eh? y vosotros sabéis cuando es por la noche que está muy oscuro que veis granitos en la oscuridad con los ojos veis como granito pues esos granitos que veis son los fotones que son muy flojos y van así pues aquí es lo mismo veis los fotones hasta que llenan el plano vale pues hemos terminado un proyecto chaval nos hemos traído aquí la huerta como yo quería ahora estos serán unos jardines bonitos toda esta toda esta pirámide dantesca de aquí me la voy a cargar voy a allanar medio medio villamanolito lo voy a allanar para allá trocoflor pero antes tengo que ir quitando estas casas para que haya un paseo central aquí va a haber un paseo central con una fuente todo va a venir desde allí trocoflor para acá todo hasta las esas entonces estas dos casas las tengo que quitar y esta de aquí también y tengo que cargarme toda la huerta a ver si yo puedo cargar la huerta no sé si así sepa si así la huerta palma o no a ver no no se no se estropea el suelo bueno pues ya ahora tenemos que cargarnos la huerta bueno bueno chaval cuando acabe esto voy a tener una cantidad de patatas en los bolsillos cuando acabe esto voy a tener un montón de patatas en los bolsillos todo para mí voy a poder usarlas para comer estoy cargándome la huerta no es más rápido hacerlo con la pala agarra la pala agarra agarra lo tal lo cavas todo eh lo cavas todo y lo vuelve a poner es que me mola me hace gracia la idea de estar aquí pisando la estar aquí pisándole la huerta a esta gente eh oiga señor señor mono señor mono que no pise la huerta usted es imbécil ¿no? oye tío pero tú veas el mono que está haciendo pero tú te crees oye tío te importa te importa parar te importa dejar de pisarnos la huerta no me lo puedo creer sinvergüenza el mono oye que escándalo pero tío aquí mis patatas mis zanahorias por dios bendito te quiero estar quieto cállate déjame en par pero mírale que sigue tío que sigue el sinvergüenza hombre hasta que no quede aquí ni uno no es que ahora la huerta está allí abajo acá de aquí arriba me lo voy a cargar también una que hay aquí vallada se tarda un montón así venga ya ha hecho el payaso suficiente venga chicos tenéis razón tenéis razón ya ha hecho el payaso suficiente con vuestra huerta ¿eh? o menos mal que no ha dejado algo no, no ha dejado algo ¿de qué? ahora lo voy a quitar todo lo que queda lo voy a quitar así y luego uy 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 espérate espérate ah bueno menos mal que le tengo puesto unas luces para que no se viene de bichos vale lo que me puedo encontrar aquí debajo chaval lo que me puedo encontrar aquí debajo bueno vamos para allá aquí está la huerta ala esto se arregla en un momento sin más tracafloss ala sequito así ya no molesta voy a buscar las otras fuentes de agua las quito también y así ya no me tengo que preocupar de que ahora cuando esté cargándome la huerta ay que bueno que ganas de cargarme una huerta tenía hoy yo me he levantado pensando yo en destruir un poco de naturaleza pero de manera justificada ¿sabes? ese ha sido tu último baño a topollo ah no que ahora lo hago con la pala esto es sorprendente lo bien que ha agarrado todo teniendo ¿qué tal? déjalo por favor deja la huerta en paz sinvergüenza criminal vete a vivir con tu bernio ahora va a haber que llamar a uno de los manuelitos va a haber que llamarlo bernio para que los que vivan allí vivan con su bernio el nivel del humor que gasta últimamente para llevarnos al desmayo pues creo que tardo menos pisándolos yo creo que se tarda menos así y es más ameno saltando en la huerta para dejarlo todo fatal destruir, destruir llorar manolito no, esto es un... esto es... qué barbaridad hay otra manera que sería espérate voy a quitarlo todo voy a probar otra cosa a ver si es más rápido hacer así ala, venga se me rompe la pala chaval y no nos cuentan ningún secreto más de... ¿dónde es el... el Snyder Cut? ah, sí lo de los... como de los palos palos y ahora con los palos ya no tengo piedra no llevo encima piedra no llevo encima hierro no llevo encima nada esto se podía secar todo ahora que no hay agua se podía secar solo, ¿no? y perderse todo lo que viene a ser a lo mejor cuela y se le quita solo el arao al secarse no hace falta ni que le zurre yo si no tienes tu fe ni nada, cerdo oye, aquí vamos a... queríamos que no le ibas a dar zanahoria venga, ya pero no os quejéis más, ¿eh? venga, pues a ver si esto se seca solo en un rato uy, que las planto sin querer me las quería comer dice Dante que cómo anda ese vavor pues nada, bien ahí con su niño dedicándose a sus cosas de... no nos cuadran los horarios hemos tenido niños los dos y ahora no nos cuadran los horarios para grabar más quisiera yo wow, unas ganas locas pero nada, que no... ok ahora irán viniendo todos para acá a currar de esto muy bien iba a hacer una... iba a coger para hacer una pala para hacer una... ¿y cómo anda chancho? pues yo bien aquí haciendo una cabeza en un bolsillo y tal como siempre un poco como siempre vale, vamos a ver materias primas materias primas ¿qué quiero yo de aquí? quiero para una pala solo para una pala voy a coxudo llevo aquí otra cosa de materias primas que pueda dejar así las pepitas así puedo coger ahora pala, pala bueno, es que a ver una pala y un hacha que se me va a romper y un pico y una espada y una azada ala, me queda uno de hierro voy a tener que hacer verás tú verás tú voy a coger todos los palos que hay todos los palos ahora, verduras todas las verduras a guardar vale ¿qué tal? ¿qué andas haciendo ahora tú? no, no hay ninguna maldad corre el rumor de que te estás cargando totalmente todo lo que viene a ser todo lo que viene a ser la huerta yo, ¿qué va? ¿qué dices? está vuelto loco está vuelto loco esto es solo tinte tinte es materia prima vale podemos seguir currando y ahora me voy a hacer porque me miráis todos en vez de trabajar estamos esperando a ver si te vas para hacer bebés una espada esto el pico y una azada también quiero que no tengo vale ahora mismo no la voy a usar pero bueno, yo la cojo igual el pico luego irá aquí la espada luego irá aquí tengo una espada de madera que la vamos a usar de combustible de un momento a otro y la pala está aquí en su sitio y el hacha está aquí vale vale voy a poner ya la espada por aquí de combustible ¿qué? ¿cómo andan los manolitos con hachas? dice ah, pues espero que muy mal eh, porque son unos sinvergüenzas no paran los tíos quietos, eh ahí hay piedra guardada nada aquí hay carbón aquí también es que no me merece la pena ahora mismo ni deshacerme del hacha ni deshacerme del hacha me merece la pena ahora mismo vienen a verme de vez en cuando por ahí vienen por ahí de paseo por fuera eh he tenido que hacer he tenido que hacer unas vallas dobles vallas dobles hay 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 vallas por abajo bloque encima de la valla y luego detrás del bloque encima de la valla hay otra valla de dos de de coso parapapapam parapaparam pam pirovirom vale vamos a ver pirovirom pom pirovirom ahora sí me gusta mucho más así que como estaba antes de de loseta y ahora aquí cuando 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 se haga eso de de cepe le pongo caminico ahí tan bonico tan bonico a dormir es que no me viene bien ahora mismo señor libro maldito endemoniado no estoy yo ahora para no hay así tampoco ninguna cosa que me justifique a mí ponerme en modo creativo y hacer burradas ahora mismo tampoco todo esto lo quitaré empujaré para allá vale va todo bien va todo bien va todo bien vale de momento aquí paro en esta zona paro de momento porque aquí tienen esto este trozo si este trozo se pusiera verde acabaría la verdad que última pregunta ah bueno tu pregunta hombre si no me apetece contestar no contesto y ya está tu pregunta lo que quieras míralo míralo si se está secando poco a poco se va secando la huerta pobrecita pobrecita se va secando ay que pena me da ay que pena pobrecito como anda el manito de la biblioteca que no dejaba entrar al servo ese estaba por aquí la biblioteca la he mudado la biblioteca era esta ¿no? o sea ahora mismo está currando de algo yo creo que era el granjero es que ahora mismo tenemos a tope lo que viene a ser el curro de currar al granjero hemos mudado aquí la huerta y ahora mismo esto es lo más simple está todo el mundo currando aquí y viven ahí en el contubernio bibliotecario ahora mismo no tenemos pronto habrá otra vez pronto habrá otra vez porque les tengo que hacer un puesto de lectura de bibliotecario que no tiene ahora mismo ahí mismo tenemos un curtidor un clérigo un pastor un carnicero y esto de aquí no genera no genera curro tiene totalmente desubicado eso me tiene totalmente desubicado a ver así se lo pongo elevado y ya viene alguien a currar ahora si llegaría quien fuera es una gente muy complicada muy complicada y luego tenemos un cartógrafo que estará por aquí en algún lado y aquí nadie el cartógrafo sube a currar de vez en cuando o nada tú eres el cartógrafo no pues no tiene el monóculo pues ya vamos a empezar a quitar aquí casas ha llegado el momento de empezar a quitar de aquí lo que viene a ser casas por ahora se ha acabado bueno los que estéis en el directo no os vayáis que quedan me queda de grabar otro episodio hoy los que lo veis en diferido salen lunes miércoles y viernes vale gracias por los vídeos monete suscribiros al canal darle me gusta comentar sobre todo por favor comentar que yo lo que más agradezco lo que más me llena de la felicidad aunque si le dais me gusta luego youtube se lo propone más otra gente y me ve más gente muchas gracias monete hasta luego chao chao